Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Fue una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento, tu eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay planificación porque siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento, tu eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un pleno, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Me gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la cama tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas No hay crees que declas Un marido Tikeman. Déjate ver. Dime si yo iba pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pinchar, pero me salió al revés. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Puesto a correr por la mía, relajate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sienta extraño. Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres son, girl. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya. Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado pa' que no sepas na'. Y ya pagamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Períamos esta canción. Después me dicen más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y sale en el caserío. Quiero probarte que hace esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres son, girl. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, dejo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti. Los pines de esta pool, la moto full de gasolina, pitazo, climatea. Con la guay y ti me dice Fercho, que rico se lo metí esa noche. Rangueo, te fumeteo. Contigo todos los party son de perreo. Bebé, cuando te veo, yo te leo. Tú te pierdes, mami, yo te rastreo. Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra. Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres son, girl. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Resistencia. Escuela animals. Gracias por ver el video Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo Pa' ver si me relajo Porque tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda en el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia? Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más que escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa Hay inseguridades que se disfrazan de celos Me convierten en el espiante Yo no quiero hacerlo Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda en el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la brillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama detendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana en la ventana Mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de snuna con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no, bebé Mira la buena noche, que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Rejo en mediación Con la bichota Chau Gracias por ver el video.